¡Levátenme la mano arriba! ¡Es mi lanza! ¡Dile! Y la ilusión de seguir a tu lado Ya voy Solo te pido que me olvides, mi amor ¡Olvídame! ¡Olvídame, por favor! ¡La machita más alegre! ¡Una bulla fuerte! ¡Uh! ¡Ría! ¡Hey! ¡Única! ¡Las auténticas! ¡Ruina! ¡El sur! ¡Y los amantes del ritmo! ¡Y una! ¡Pasito para adelante! ¡Hey! ¡Pasito para atrás! ¡Sí! ¡Pasito para adelante! ¡Hey! ¡Gosados! ¡Vamos a cantar y bailar! ¡Estoy sano! ¡Báilalo! ¡Cuando me toque ir ya de tu lado! ¡Dice la mujer! ¡No me preguntes tú ya por qué me alegro! ¡Chicas! 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 Dejan las cosas ¡Dejan las cosas y ahí no se encuentran! ¡Pap! 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 ¡Tes! Alguien que te quiera mi compañero El día que me vaya de tu lado No me preguntes por qué Tal vez no fui feliz a tu lado Para que seguir fingiendo nuestro amor ¡Vamos, decimos todos y todas! ¡Vacino para el grande! ¡Sí! ¡Vacino para el grande! ¡Sí! ¡Como baila, cabrón! ¡Somos de producciones De Justa Luis Uruguay No hay más Cuando me toque ir y ya de tu lado No me preguntes nunca por qué me alejo ¡Vamos, decimos chicas, chicas! Dejan las cosas tan juntos en cuenta Tú no querés sustentar mi explicación ¡Ahora vamos a cantar donas y donas! Ya nunca jamás Ya nunca jamás ¡A tu lado tenerás! Alguien que te quiera como yo ¡Vamos, decimos! Ya nunca jamás A tu lado tenerás Alguien que te quiera como yo ¡Ahora! ¡Ahora! Nunca, mi amor Nadie esté parado como yo ¡Ahora! ¡Eso yo lo amo! Estás sufriendo con un amor ¡Salud, chicas, salud! ¡Júntalo ahí, salud! ¡Pásame el vino! ¡Pásalo, pásalo por allá! Perdida siempre volarás Como en las hojas ¡Eh, eh! Perdida siempre vivirás Tu vida es un triunfierno Perdida siempre volarás Como en las hojas ¡Sí, sí! Perdida siempre vivirás Tu vida es un triunfierno ¡Eh, eh! ¡Eh! Y como se zapatea Zapateadito Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Continuamos Una voltecina Una voltecina Una voltecina ¡Así! ¡Mueve la señora! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la señora! ¡Así! Zapateo, zapateo Zapateadito Zapateo, zapateo Zapateadito Zapateo, zapateo Zapateadito Y una voltecina ¡Vamos! ¡Hora! Vuelta, vueltina Sensual Vuelta, vueltina Sensual Vuelta, vueltina Sensual ¡Eso! ¡Jumbre! ¡Producciones! ¡Entiendes! ¡Dejo espadrís! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo para ti Con tus únicas Auténticas Reina del Sur Solo para ti Solo para ti ¡Aí! Que más el recuerdo para ustedes Porque somos Las reyes del sur Solo para mi corazoncito Están gritando, están gozando Eso sí ¡Baila, goza!